El pasado mes de marzo ha sido claramente positivo para Castilla y León, donde se ha creado empleo durante este mes. 3.759 castellanos y leoneses han abandonado las listas del paro durante el pasado mes, lo que significa que cada día 120 personas han encontrado empleo en la comunidad en marzo. El desempleo ha bajado además en todas las provincias y en todos los sectores, aunque habitualmente el mes de marzo es un buen mes para el empleo, en términos absolutos estamos ante el mayor descenso del paro registrado en un mes de marzo desde el 2003 y el segundo mayor descenso desde toda la serie histórica, excepto del año 2002, que presentó un descenso de más de 9.000 personas. Todo ello nos hace pensar que podemos estar en la senda de recuperación con todas las cautelas del mundo, porque desconocemos a día de hoy el impacto que puede tener esta cuarta ola, pero creemos, aún estando muy condicionados por la pandemia, que comenzamos a ver señales de optimismo. Bueno, quedémonos hoy con eso. Una tendencia que también se percibe, por supuesto, en Burgos, donde el paro ha descendido por segundo mes consecutivo. En marzo se han contabilizado 508 parados menos en Burgos, con un descenso también en todos los sectores. Así que, bueno, para el día de hoy es una buena noticia. En términos interanuales, mantenemos un incremento del 12% del desempleo, como no puede ser de otra manera, hemos pasado una crisis muy grave. Hay, además, algunos sectores en los que hemos recuperado empleo en el último año, como en construcción, con 1.000 parados menos, siendo este tradicionalmente el sector que primero nota la recesión y también nota la recuperación. Son, como digo, buenas señales, pero de ningún modo podemos estar satisfechos. Todo lo contrario, necesitamos empujar más que nunca para que esta sea una tendencia que pueda consolidarse en los próximos meses, de modo que estos 170.000 parados que tenemos a día de hoy puedan encontrar empleo. Necesitamos, en primer lugar, como ya estábamos comentando al entrar con el presidente, con las vacunas. Necesitamos vacunas. Ojalá vayan llegando más y podamos vacunar a toda la población. Estamos viendo que en las residencias de mayores está siendo un éxito. Mucha población está vacunada, los servicios esenciales, así que debemos felicitarnos, debemos empujar y debemos conseguir que lleguen vacunas. Esperemos que la Unión Europea y el Gobierno apoyen en ese sentido. Necesitamos políticas de estímulo económico. Desde la Junta de Castilla y León ya saben que el presidente ha anunciado la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, también para ayudar a mejorar la economía. Estamos desplegando una estrategia de apoyo e innovación y modernización de nuestras empresas con un paquete de ayudas para apoyo a la digitalización, la industria 4.0, así como otro paquete de ayudas para incentivar el consumo en aquellos sectores más castigados por la pandemia. Y queremos poner en marcha, además, que estamos dentro del marco del diálogo social, negociando el plan anual de empleo de Castilla y León y negociando la estrategia de empleo de Castilla y León. Este plan anual movilizará 217 millones de euros con 88 medidas también destinadas a mantener y recuperar el empleo. Gracias también al esfuerzo de nuestros empresarios, como no puede ser de otra manera, que han demostrado su compromiso, su fortaleza y su capacidad para adaptarse a la que ha sido posiblemente una de las situaciones más complicadas de la historia. Quiero aprovechar que hoy estoy en una de sus sedes para agradecerles ese esfuerzo y ese compromiso. Es nuestra gran fortaleza para superar la crisis y seguir reduciendo el desempleo.